¿Cree que debe haber un revocatorio del presidente Maduro? Por supuesto, no lo creo que el 90% de los venezolanos, ya que los líderes a veces se equivocan, pero el partidario, el militante, no se equivoca. ¿Usted votaría por el revocatorio del presidente Maduro? Yo votaría por el revocatorio, para lograr una salida que evite el enfrentamiento del pueblo contra el pueblo. Hoy, por cierto, hemos visto manifestaciones en las calles. General, ¿qué opina usted de lo que se está viendo en las calles el día de hoy? Realmente da tristeza, porque ese mismo documento que se suscribió decía, bueno, el atropello a la gente, deja que la gente se prese. ¿Qué peligro debe tener un mandatario? Que ayer nos dijo que la Constitución es una corbata. Esto tiene mucha diferencia con relación. O sea, yo no puedo utilizar la Constitución para mi beneficio personal. No hay opciones en la Constitución Nacional. La única opción es cumplir la Constitución Nacional.